No Muy pronto estaremos juntos Bolivia, perlas del mar Tus ojitos son bonitos Nunca los podré olvidar Muy pronto estaremos juntos Bolivia, perlas del mar Tus ojitos son bonitos Nunca los podré olvidar Oh mi dulce Bolivia No sé dónde estás Aunque te marchaste Yo nunca te podré olvidar Oh mi dulce Bolivia No sé dónde estás Aunque te marchaste Yo nunca te podré olvidar No sé dónde estás No sé dónde vas Música Muy pronto estaremos juntos, Olivia, perlas del mar Tus ojitos son bonitos, nunca los podré olvidar Muy pronto estaremos juntos, Olivia, perlas del mar Tus ojitos son bonitos, nunca los podré olvidar Oh mi dulce Olivia, no sé dónde estás Aunque te marchaste, yo nunca te podré olvidar Oh mi dulce Olivia, no sé dónde estás Aunque te marchaste, yo nunca te podré olvidar Música Muévete Rafa, muévete Venga, venga Pero Rafa Ventura Oh mi dulce Olivia, no sé dónde estás Aunque te marchaste, yo nunca te podré olvidar Oh mi dulce Olivia, no sé dónde estás Aunque te marchaste, yo nunca te podré olvidar Oh mi dulce Olivia, no sé dónde estás Música 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 Música